A los de que os pago Para el pueblo, el chinito chiflando va Siempre y cuando jalen todos, sura contento, felicidad Es muy guapo el día de fiesta, el parientillo en chaleco va Con sus chinos bien peinados y oloroso de aboncera Son las damas su problema, se siente viejo de no tener Tancas negras o trigueñas, a él no le importa si ella es mujer Sin temor se embriaga todo, o se bronquea o dormirá No le importan los chismosos, al fin y al cabo él cantará Cuando me tomo, me tomo bien, si me trabajo, trabajo bien Cuando me tomo, me tomo todo, si me trabajo, trabajo bien Cuando me tomo, me tomo todo, si me trabajo, trabajo bien Él es un obrero, dice esta gente que lo ve trepado En postes de luz Él es un obrero, dice su mamá, porque trabaja electricidad Él es un obrero, dicen sus cuates, cuando lo miran arar y surca Música 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 Música